Cantamos Poder Cristiano y dice así Para ti Has perdido La esperanza De llorar De solos ya De esta cansa Pero no No se quedó No te ha olvidado Así te espera Jehová Así te espera Jehová No se espera Vete No te espera A ver Jehová Así te espera Jehová La prueba Ya pasará Entonces tú Cantarás Cuando Dios Te da Y te lo ha probado Llegará Para ti Un nuevo día Para mí Que has perdido La esperanza La esperanza De llorar De llorar De solos ya Están cansados Pero Dios No se quedó No se quedó No se quedó No te ha olvidado Así te espera De llorar En su vida Así te espera Jehová La prueba ya pasará, entonces tú cantarás, cuando Dios te viva, y él te lo va, a ti te espera y te ovas, a ti te espera y te ovas. Cuando te espera, me dé tu placer, amén con calor, pa' que te espera y te ovas, a ti te ovas, a ti te ovas, a ti te ovas. Cuando te espera, me dé tu placer, amén con calor, pa' que te ovas, a ti te ovas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Amén.